Hay de borregos a borregos. La mayoría de los que conocemos no nos parecen interesantes, de hecho, hasta nos dan flojera. Pero el día de hoy les voy a platicar de otro borrego realmente interesante. Quédate con nosotros y lo vas a descubrir. El borrego cimarron o borrego del desierto es originario de Asia. Llegó al continente americano a través del estrecho de Bering hace 85 mil años. Atravesó el noroeste de América y llegó a Baja California hace 12 mil. Existen 124 especies de borregos en todo el mundo y se pueden encontrar en estado silvestre en Asia, Norteamérica, África y Europa, pero solo hay una especie en México, esa es el borrego cimarron. Probablemente obvias canadienses que se den a nombre de banda de heavy metal, pero en realidad es el nombre científico que se le da al borrego cimarron, que es una de las cuatro subespecies que existen en nuestro país. Tres de ellas están en Baja California. Al borrego cimarron de nuestra región, se le identifica por el color de su pelo, su tamaño y sobre todo por la dimensión y forma de sus cuernos. Al cimarron no le ha hecho falta un traje de astronauta a ir a la luna. Su figura tiene una connotación cósmica para algunos grupos indígenas de la región. Una de tantas leyendas cuenta que fue creado por un dios que lo puso en lo alto de las montañas para que con su cornamenta sostuviera la bóveda celeste. Los cimarrones son rumiantes, es decir, su estómago tiene cuatro cavidades donde almacenan el alimento. Para cubrir sus requerimientos calóricos, consumen entre uno y medio y dos kilogramos de comida al día. Ese sistema digestivo le permite la absorción de los nutrientes indispensables para vivir. Un borrego adulto puede alcanzar los 170 centímetros de largo si se mide de la punta de la nariz a la punta de la cola y puede llegar a pesar entre 70 y 80 kilos. En un macho grande, la cabeza con sus cuernos representa el 10% de su peso. Los cuernos se caracterizan por enroscarse en espirales detrás y el diámetro de la base puede alcanzar los 15 centímetros. La diferencia entre un cimarrón macho y hembra es que las segundas suelen ser de 20 a 30% más pequeñas y sus cuernos se desarrollan menos. La cornamenta del borrego cimarrón es su rasgo distintivo, permanece en todas las etapas de su vida. El centro de sus cuernos es de hueso y su cubierta exterior de queratina, el mismo material del que están hechas nuestras uñas. Para calcular la edad de un cimarrón se observan los anillos de sus cuernos. La punta del cuerno es el primer año y el último año es el anillo más próximo a su cráneo. La vida aproximada de este bello animal es de 16 años en vida libre y hasta 20 en cautiverio. Este animal es una pieza clave para conocer la salud del entorno y aunque se comporta como una especie migrante, el borrego cimarrón es fiel a su ambiente. La existencia de manadas de borregos es una señal de armonía en el ecosistema. Su hábitat se ha visto seriamente deteriorado debido a la intervención del ser humano, que ha reducido y dañado su espacio natural. Las acciones que han amenazado la existencia del borrego han sido la cacería mal planificada y la furtiva, la reducción o pérdida de los aguajes naturales, la transmisión de enfermedades del ganado doméstico y la pérdida y fragmentación de su hábitat. El borrego cimarrón está catalogado por las leyes mexicanas como una especie sujeta a protección especial, por lo que es necesario promover la recuperación de su hábitat con el desarrollo de acciones sustentables para garantizar su conservación. La UABC tiene un fuerte compromiso con esta especie. Desde hace más de 25 años, apoya su investigación y la protege. Yo soy Raquel Medina y te invito a seguir el rastro de cimarrón, así como todas las historias que vitamina C tiene para ti. Recuerden compartir y estar atentos a más videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!